Bueno, yo soy Pablo Solars, escritor y director del Último Traje. Yo soy James Brown, soy actor de color. ¿De qué color? De color. Yo soy Miguel Ángel Solars, soy actor. Vamos a encontrar en la película la historia de un hombre que se cruza medio planeta para tratar de encontrar un amigo que hace 70 años fue crucial en su supervivencia, le salvó la vida y a quien él le prometió un día volver para contarle su suerte en Polonia. O sea, este es polaco, se fue de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, en el final de la ocupación nazi y le prometió a su amigo y salvador que un día iba a volver y le iba a contar cómo le fue y está tratando a los 86 años de cumplir esa promesa, a pesar de sus impedimentos físicos y familiares. En muchas anécdotas que fui recolectando durante mis años de juventud y adultez, sobre reencuentros, viajes de recuperación de bienes, de reparación, de búsqueda de parientes, de amigos, gente que se separó en aquellas circunstancias trágicas y que décadas después intentó reconstituirse. Maravilloso, agobiante, duro, difícil, muy difícil, de una extrema concentración constante, de pocos sueños, de mucho estudio, de mucha preparación, de mucha alegría, de mucha, de mucho pesar físico y una gloria porque es una belleza de personaje, es un personaje que te puede tocar una vez cada 600 siglos y yo tanto no vivo. Todo es mucho, pero es que el todo junto es todo lo que significa. Tienes nomenclato y yo te voy tachando las palas. Sí, esa, 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 esa. Es muy difícil, son muchas cosas las que había que hacer a la vez y al mismo tiempo tener un oído para Pablo, un oído para el personaje, un oído para el jefe de luces, para el director de luces, un oído para el director de sonido, un oído para la maquilladora, la persona que creaba ese ser todos los días que tenía que ser idéntico a sí mismo al día siguiente. Este, un oído para lo que me iba diciendo mi intuición, la pelea de mi intuición con mi razón, la razón peleada con la emoción porque no encontraba el vínculo para ajustarse a esa intuición que las, que las embocara, el caminar de una determinada manera, el no perder esa caminata, el hablar de una manera que no es la mía, el sentir y hacer diferentes velocidades para poder tener alegría y tristeza y rencor y dolor con esa voz, con ese rango de voz que con la mía, es mucho más fácil hacerlo. El tratar de acordarme palabras que no he pronunciado en mi vida ni creo que voy a volver a pronunciar, el tener que sentir diferentes cosas por los diferentes personajes con los que me encontraba en la película y responder a eso, el tener que hacer que eso que estaba escrito sonara cierto en la esa forma de decir, respirar, comer, hacer las cosas de un ser humano que hace todos los días, todo eso junto. Y había filmado la primera en 2010 y esta en 2016 y significa un sueño más cumplido y con esta película más que nada. Yo escribí la primera versión de este libro en el año 2004 y todavía no había filmado, no tenía una película como director y era inmensa, Argentina, España, Francia, Alemania y Polonia. No tenía ninguna posibilidad de pensar en filmarla yo. Se la cedía a unos productores que la tuvieron cinco años, por contrato los derechos vencían en cinco años y si no la filmaban los derechos volvían a mí y lamentablemente no la pudieron armar, entonces volvieron los derechos y ahí cuando volvieron yo ya tenía filmada, ya estaba prácticamente empezando a filmar mi primera película y ahí dije, no, esta me la guardo y cuando pueda la hago yo. Y se moría en un cajón porque seguía siendo muy grande para mí. Y así apareció Tornasol, apareció Gerardo Herrero en Buenos Aires, me llamó para conocerme, él siempre anda buscando buenas historias para coproducir, me preguntó si tenía alguna historia que sirva para coproducir con España, Argentina, España, y dije que tengo una pero que no es nada fácil porque no es Argentina, España, es Argentina, España, Francia, Alemania y Polonia y que ya unos productores la intentaron y no habían podido y que era muy difícil. Y se ve que eso lo motivó. ¿Cómo que es muy difícil? A ver, contame la historia. Y entonces le conté la historia y en el relato, en el final del relato lo vi conmovido, con los ojos brillosos. Y dijo, yo la voy a producir. Y ahí fue que empezó, que revivió, porque para mí ya era uno de esos guiones muertos que nunca se van a filmar. Se puso al hombro el proyecto y tomó la decisión, tuvo la voluntad de producirla y la produjo, aunque no consiguió muchas de las cosas que se necesitan. O sea, para que la película se haga, me explicó, tiene que pasar esto, esto, esto y esto. Y a medida que pasaba el tiempo y yo iba preproduciendo y preparándome, me iba enterando de que esto no pasó ni iba a pasar, pero seguíamos adelante y esto tampoco pasó ni iba a pasar y seguíamos adelante y bueno, y la hicimos.